Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 11.49 minutos de la mañana de este jueves, cuando los jueves llegan así, sin previo aviso, llegan como de manera sorpresiva y nos agarran desprevenidos. Sí, señor. Mira, antes de que entremos en contenido, Rafael, quiero atención producción porque tiene que darle para atrás a la cámara, porque no cabe, no creo que quepa esto. Creo que este debe ser, este debe haber roto récord. Este debe ser el ki de prensa más grande que hayamos recibido en toda la historia del programa. Es cierto. No hay un ki de prensa más grande que esto. Mira que el de ayer era grande. No, pero que este tiene un performer. Miren, esto es un ki de prensa que nos han enviado los amigos de Iquos. Iquos es este formato de cigarrillo que se quema, que no es un cigarrillo que se, perdón, al revés, que no se quema, que se calienta. Y entonces ellos nos han enviado este kit de prensa, que no sé si se nota porque aquí tiene una letra, pero que lo pongo más para el frente. Ay, ay, ay. Un chisma para el frente. Un chisma para el frente. Bueno, entonces nada, miren. Cuando, déjame ver si ahora me lo permite. No, pero. Mire. No, miro, miro, miro. Vamos, vamos, vamos. Entonces esto es. Claro, pues explícale. Mira, básicamente es, básicamente. Y lo voy a decir muy coloquial. Ese es un mini barbecue. Eléctrico. Eléctrico. Con presentaciones, control. Miren, tiene un control remoto aquí abajo. Es excelente para pequeñas actividades de pocas personas. Excelente también para tú tenerlo en espacios reducidos. Y definitivamente es un gran regalo. Es un gran envío. Y con un concepto bastante, bastante claro de los amigos de Icox. Claro, así mismo es. Entonces, obviamente, el concepto es que el cigarrillo no se quema. No se quema. Sino que se caliente. Que se calienta. Así es. Así que tremenda idea. Sí. No solamente lo ha recibido Almuerzo de Negocios, también grandes productores de RCC Media. Mira, una fotito también me quiero tomar para subirlo a redes. Así que definitivamente es uno de los regalos más grandes que hemos recibido aquí en el más grande. Sí, sí, sí. Aquí de prensa. Aquí de prensa. Tremendo. Así que agradecer a Icox. Agradecer también a los amigos de New Link, que están involucrados también como agencia. Así que un regalo, de verdad, que bastante impresionante. Así que ya lo saben. Muy bien. Sí. No, ahorita al final yo me tomo la foto, está bien. Exactamente. Inclusive, Rave lo cogió a la caja mía con mi nombre. Esa es la de él. Exactamente. Esa es la de Rava, porque esa es la que estaba arriba. Yo dije, no, 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 dame esa. Que yo no voy a subir los dos. Yo la otra la agarramos allá abajo en la... Claro que sí. Bueno, y ayer estuvimos, Rafael. Sí, dos eventos. ¿Dos eventos? Claro. Tú estabas ahí en TCL conmigo. ¿Y cuál es el otro? Y el otro evento es la cobertura que hiciste del nuevo concepto de Jumbo, que inclusive... Ah, porque eso no es un evento. Bueno, no, no es un evento, pero el evento per se fue el lanzamiento de la parte de la marca. Mira, ayer estuvimos, después que terminamos el programa, nos fuimos para allá. Creo que fue una excelente idea de mi parte. Sí. No me gusta dármela, pero fue una excelente idea de mi parte. Es que ese era el horario. Porque ese horario estaba muy tranquilo. Crucé muy fácil. Me confundí. Bueno, me confundí con lo que tú me habías dicho. Para seguir la prolongación 27, me subí y me cogí la 6 de noviembre. Entonces me tuve que devolver el peaje, pero fue... Bueno, pero la próxima vez, ya sabes, es la calle que le queda arriba... Es a la derecha que tengo que irme. Es a la derecha. Exactamente. Entonces llegamos ahí a la plaza Paseo 27, la cual están apresurando, dándole toques finales, pero ahí no hay más nada listo. Sí. No hay más nada listo, ¿eh? Solamente está listo Mercayumbo. Mercayumbo. Solamente. Y los estacionamientos de la plaza, que a los que quieran ver las imágenes, ahí le colocamos un video en nuestro canal de YouTube para que vean los estacionamientos. La plaza tiene cuatro niveles de estacionamiento. Y debo decir algo, Rafael. Sí. Mercayumbo no se me parece a nada que yo haya visto en República Dominicana. ¿Por qué? Por la iluminación, por los colores, por la disposición de las góndolas, por la predominancia de un color. Es como un madera claro. Sí. Con pisos muy claros. Mucha iluminación tiene la tienda. Me llamó mucho la atención que en los pasillos, en el comienzo de los pasillos, te dice lo que hay en ese pasillo. Que la mayoría de los supermercados lo que tienen es una vaina guinda en el té, en la parte de arriba, como en la azotea, un colgante. Que tú tienes que mirar arriba para ver qué hay. Aquí no. Aquí, en el inicio del pasillo, es que tú ves, te dice los diferentes productos que tú vas a encontrar. Entonces, no es que uno no funcione y el otro sí, sino que es una forma diferente. No, es la diferenciación que se está buscando y además también con una nueva identidad, con sus colores, con su presentación, con su concepto, un concepto totalmente nuevo. Y también va a tener una estrategia de precios diferente a las demás del grupo. Luego vi en una góndola, en un pasillo completo, y ahí aparece en el video, que en la parte de arriba hay una pantalla. Una pantalla horizontal larga. Que yo no sé si es una prueba que estén haciendo, o si es así que van ahí todos los pasillos. Pero eso me impactó bastante, porque yo no había visto eso aquí en ningún supermercado. Ningún supermercado. Una pantalla donde tú puedas poner publicidad, de los mismos productos, donde tú puedas poner ofertas. Que le da un dinamismo muy diferente a un establecimiento comercial. Vi que hiciste un video también de la parte de los parqueos. Claro. De la parte de los parqueos. Los parqueos. Es importante eso. Hay poquito parqueo en el frente de la plaza. Eso siempre va a estar ocupado. Poquito parqueo. Ahí hay, eso son, qué sé yo, 20, 25 parqueos en el frente de la plaza. Eso, pero tú subes por una rampa y hay, creo que hay, creo que son cuatro niveles de parqueo. Está muy bien. Inclusive hasta los carritos son diferentes. Son de plástico. Son más pequeñitos. Que son como un carrito intermedio. No son tan chiquitos como los pequeñitos que tienen dos niveles. Ni tan grandes como los otros de metal que son como cama ancha, cama larga. Son como intermedios. Y la verdad es que se ve muy bien el establecimiento. Hay un gran surtido de productos. Hay una gran predominancia de la marca líder dentro del establecimiento. Por supuesto. Y de todos los productos que son exclusivos del grupo CCN. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Lástima que en el caso mío me quedé un poco lejos. A mí desde el punto de vista de, yo voy este fin de semana seguro porque ando mucho por esa zona. Pero te puedo decir que desde el punto de vista de lo que grabaste, del concepto y de todo eso. Vi un establecimiento sumamente premium. Claro. Sumamente premium. Se ve muy bien. Entonces fíjate que interesante. Y muy bien iluminado. Fíjate que interesante. Se ve premium. Pero su principal ventaja es precios bajos. Precios bajos. Entonces ahí rompiendo un poco con lo que es la, vamos a decir que la costumbre. Que normalmente cuando son establecimientos de precio bajo, como que no se le da mucho cariño. ¿No? Hay gente que me ha dicho, y lo digo abiertamente. Hay gente que me ha dicho, no, porque mira que en aprecio. Pero el problema de aprecio es como la apariencia del establecimiento. No, y además que aprecio tuvo un. Como que se ve. No, no, y además tuvo. Se ve como chuipe. Tuvo un freno importante aprecio como concepto. No han seguido creciendo. No han seguido creciendo. Fíjate que la parte estética, quienes han mantenido los conceptos pequeños, vamos a decir, bien estilizados. Son, por ejemplo, Carrefour. Carrefour, esos conceptos pequeños que ellos tienen, se ven muy bien. Ellos cuidan mucho la estética. Y los mismos Sirena Market también. Y los Sirena Market, ni hablar también. Se ven muy bien. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo es recibido este concepto de mercayumbo. Hay una publicidad agresiva también en vallas, en programas de radio, televisión. Cuando tú vas cruzando, cuando tú vas en la esquina ahí de la Isabel Aguiar, ahí hay unos sanqueros. Imagino que eso va a durar unos cuantos días por ahí. Claro. Frente al establecimiento hay un grupo ahí haciendo, ¿sabes? Música. Claro, claro, claro que sí. Y vamos a ver qué ocurre. No, hay que seguir visitando, en el caso de nosotros, porque como hemos dado, hemos conversado tanto alrededor de la plaza, vamos a estar visitando lo que sería el concepto de Starbucks, ver la parte del cine. O sea que esa plaza va a estar. Esa plaza está muy bien ahí. Va a estar dando mucho de qué hablar, ¿no? Mira, me dicen por ahí que Taco Bell va ahí también. Taco Bell, pero es una excelente propuesta. Taco Bell va ahí, ahí van los muyallos. Los muyallos. Ahí va un Starbucks. Sí. Ahí va una oficina de humanos seguros. Ahí van unos cuantos establecimientos. Yo no iba a hacer un recorrido, entonces empezó a llover. Ok. Y como empezó a llover y yo estoy medio afectado de una gripe, no andaba con el paraguas, tuve como que recógeme rápido y... No, y además entraste en una motivación racional válida que es, aparte de lo de la gripe, te están diciendo, bueno, lo único que está abierto es Jumbo. Ya. Todo lo otro está en construcción, en concepto. Y un polvazo. Y un polvazo. Y un polvazo, entonces... Hay que abrir un polvazo. Tú no buscas nada haciendo el recorrido, ¿no? No, 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 no. Bueno, eso es lo que te puede hacer mucho daño. Devolveme con la gripe. Claro que sí. Está la vuelta en un con la gripe. Claro que sí. Esa fue nuestra experiencia con Mercayum.